Rondar Tu tierra estará viva mientras viva en ti Rondar para decir con la voz de la lluvia Cosas que yo solo no te sé decir Rondar para decirte el país mil palabras de amor Si un trueno las apaga mejor que mejor Tú mira bien mis labios verás que misterio Pronunció sobrarme y digo Aragón Tienes nombre de río, pequeña nación Agua del Pirinero que al mar no llegó Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar Y has llegado a olvidarte del mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un frío queremos vivir No veremos nunca el mar, como no echemos a andar Vamos juntos que se oye tronar Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar Seremos los heraldos de la tempestad En cuanto el viento quiera soplar a tierra baja hay que marchar A ver a desmaradas volver a ondear Ejército de lluvia en la noche se te oye llegar Por sierras y llanadas hacia la ciudad Las piedras que hace siglos te esperan insomnes Entre ellas se ponen a cuchichear El Ebro les escucha contarse delirio de amor Que vuelve a conquistarla su batallador Y hasta en aquí otra vez aquellos montañeses Pues esa tronada que grita el amor Quien es nombre del río, pequeña nación Agua del piñeo que al mar no llegó Encontraste en tu lugar, una tierra a la que amar Que has llegado a olvidarte del mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un río queremos vivir No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar Vamos juntos, deseo y entronar Música Con la tronada ven a rondar Y haremos las ventanas temblar Amores de caranda detrás del cristal ¿Qué pasa con la tronada? Pa' mí que hay tronada que suenan más Como el moncayo sople, verás que es soplar Como el moncayo sople, verás un bajel navegar Surcando la tronada su rumbo buscar Bajel de nubes negras, bajel al mogábar Déjame encontrido por el ancho mar Ancho mar de sueños, que juntos soñamos tú y yo Romper cientos sus olas en mi corazón Por un barrio patria, oler en mis labios La patria que sueñas se llama Aragón Y en el nombre de río, pequeña nación Agua del Pirineo, que al mar no llegó Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar Y has llegado a olvidarte el mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un río queremos vivir No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar ¡Desperta, ferro! Que te oiga andronar Con la tronada ven a rondar Que ya se ve relampaguear Si sopla aire de puerto, la que se va a armar Tú dale al guitarrico, pava Las voltas llevarán el compás Fue tiempo pa' rondar, rondar y no parar Rondar para decir que no nos van a sacar de aquí Tu tierra estará viva mientras viva en ti Rondar para decir con la voz de la lluvia Cosas que yo solo no te sé decir Rondar para decirte el país mil palabras de amor Si un trueno las apaga, si un trueno las apaga, mejor que mejor Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un río queremos vivir Abrazados a un río queremos vivir No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar Vamos juntos que se oye tronar Con la tronada ven a rondar Que cante todo el que ha de cantar Seremos los heraldos de la tempestad En cuanto el viento quiera soplar A tierra baja hay que marchar A ver a desmaradas volver a ondear Decercito de lluvia en la noche se te oye llegar Por sierras y llanadas hacia la ciudad Las piedras que hace siglos esperan insomnes Entre ellas se ponen a cuchichear El Ebro les escucha contarse delirio de amor Que vuelve a conquistarla su batallador Y hasta en aquí otra vez aquellos montañeses Pues esa tronada que grita el amor ¿Quién es nombre del río, pequeña nación? Agua del piñeo que al mar no llegó Encontraste en tu lugar Una tierra a la que amar Que has llegado a olvidarte del mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un río queremos vivir No veremos nunca el mar Como lo echemos a andar Vamos juntos que se oye tronar ¡Gracias! 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 Con la tronada ven a rondar Y haremos las ventanas temblar Amores de calanda detrás del cristal ¿Qué pasa con la trompa zagal? Pa' mí que hay truenos que suenan más Como el moncayo sople verás que es soplar Como el moncayo sople verás un bajel navegar Surcando la tronada su rumbo buscar Bajel de nubes negras, bajel almogadar Déjame ir contigo por el ancho mar Pancho mar de sueños que juntos soñamos tú y yo Romper cientos sus olas en mi corazón Cuando pareo patria oler en mis labios La patria que sueñas se llama Aragón Y en el nombre de río pequeña nación Agua delfineo que al mar no llego Encontraste tu lugar una tierra a la que amar Y ha llegado a olvidarte el mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a...